¡Hey! ¿Qué pasa gente? A la hora de Dark Cloud. Como veis en esta ocasión toca otro enemigo exclusivo del Kingdom Hearts Final Mix. Se trata del Gran Fantasma. Os enseñaré cómo encontrarlo y derrotarlo. Lo primero que tendréis que hacer es teletransportaros al mundo monstruo. Una vez estéis en la pantalla boca, que es esta, tendréis que salir por la puerta superior que hay al fondo. Yo por aquí hago un atajillo. Para ir más rápido. Una vez... Bueno, aquí hago un poco el tonto con las trufas raras. Me da tiempo comentaros cómo se desarrolla el combate con el Gran Fantasma. Es un enemigo inmune a los ataques físicos y mágicos. Lo único que le quita vida son los objetos curativos. Así que antes de entablar combate con él, pues equiparos con objetos curativos. Cuanto más potente sea ese objeto curativo, más posibilidades hay de que os deje la Roca Fría, que es el objeto de este enemigo. Bueno, mi combinación es usar un Elixir y luego dos Ultra Pociones. Lo que causará un mayor porcentaje de que os dé la Roca Fría. Bueno, aquí va la primera Roca Fría por tirar el Elixir. Luego rápidamente tiro la primera Ultra Poción y luego la segunda. Ya que este enemigo es por tiempo y si lo perdéis se puede ir sin daros nada. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo. Que lo comentéis, lo botéis y habrá más. ¡Hasta otra!